bienvenidos a inter bolivia puntocom última hora el recibimiento de bolívar que claro se había sentido muy visitante en el tauichi hace una semana o hace unos días en realidad no esta es increíble chico da costa que se había quejado de todo en esta le fue mala sandoval chico da costa tenía su chance el travesaño le dijo que no tras esa mano de suárez acá hay falta de facundo suárez sobre aquí gran pregunta acá este gol de diego me jarano anulado después yo la verdad creo que el gol es legítimo es legítimo pero salen en línea levanta la bandera fíjate que sale y el de que sale después vamos a revisar acá para mí no era penal después vamos a revisar también lo cierto es que parece que granel pensó que tampoco era penal y por eso ha decidido echarla fuera impresionante bolívar fallaba dos penales hasta que va a llegar esto uceda la pelota se desvía en el camino increíble la mala suerte no salí y miren el minuto minuto 93 minuto 93 la pelota se desvía en suárez creo si mínimamente o lo tapa no penal es la definición este villamil se patearon cuantos penales acá 88 el gol de suárez todos a la derecha del arquero no todos golazo este de buceda el que falla es igual y se amó el gomán que estrella la pelota en el travesaño ya habían pateado piñones también un cordano y termina pasando bolívar por penales sufriendo muchísimo muy bien nos encontramos nuevamente a través de la página problemas acá afuera en el estado de hernando siles donde lamentablemente hinchas de oriente petrolero provocando a lo que es la policía y por supuesto ingresando a los vestuarios de la academia también nosotros vimos agredidos en el palco la barra de bolívar no teníamos seguridad pero un vídeo y el mismo vídeo no empezamos a lanzar y acá nadie no garantizó nada y ahora pasa lo mismo estamos saliendo al micro y la gente vuelve a repetir de bolívar no 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 empieza a incitar a la violencia a provocarnos haciendo usted la burla y todo y obviamente uno está caliente y bueno nos provocaron y hemos y hemos reaccionado de esta forma pero no es la forma de terminar un partido nosotros cuando a la gente bolívar a santa cruz le damos protección tratamos de brindarle todas las condiciones para tanto jugadores como dirigentes pero no estamos nosotros metiéndonos al vestuario negociando ni un rival es una falta de respeto donde se vio por un entrenador que lo gozzi que le haga seño a los jugadores por una derrota o un cuerpo técnico que grite como le gritan ellos hay que ser ubicado si vamos a traer gente profesional que sea profesional cuando ganar y cuando perder pero no puede ser respetuoso desde el entrenador del entrenador ya y todo su cuerpo técnico hasta los jugadores y todo eso lo ha provocado ellos haciendo gestos no puede hay que hay que ser profesional hay que ser decente ya y miren lo que han provocado después salen a decir hay niños si hay niños pero para que iniciar para que iniciar todo esto si estábamos saliendo tranquilos ya no tiran gas pimienta todo de por nada más por no ser coherente por no ser por ser respetuoso de hay que saber muchachos ya cuando se gana y cuando se pierde que ser respetuoso y respetar al rival ya no hacerse la burla ni gozarlo ni nada por el estilo hay que ser profesional hay que ser serio este caos lo ocasiona la gente del cuerpo técnico de bolívar cuando él tendría que ser el más sensato Ronald tú tienes buena relación con la dirigencia de bolívar ha sido capitán en este equipo como presentar esta queja y hacerlo notar para que cambie no pero este es un problema de la federación donde está la seguridad nosotros a nosotros nos exigen seguridad no llegan las multas porque tiramos humo porque tiramos huevos artificiales afuera siempre son las multas y acá nadie no garantiza nada y lo peor de todo vuelvo a repetir lo que incitan a este tema a esta violencia son los mismos entrenadores y gente que él está de bolívar y obviamente se provoca toda esta reacción sin necesidad por eso yo le digo hay que saber hay que ser respetuoso cuando se gana y cuando se pierde nosotros cuando perdemos en Santa Cruz o sacamos más resultados o ganamos no estamos haciendo la burla de nadie muy bien ahí están mis palabras también de lo que es el conjunto cruceño problemas ahí aquí afuera está la policía donde lamentablemente hinchas de este plantel habían lanzado gas, gas pimienta en los vestuarios de Bolívar escuchemos no aquí afuera lo importante es allá adentro y ustedes tienen que hablar de los árbitros que son un desastre que nos están matando están matando al fútbol boliviano los árbitros y ustedes no dicen nada muchachos ese es el problema no se ocupen de lo que pasa aquí en la calle preocúpense de lo que pasa adentro eso es lo que tienen que ver ustedes fue un desastre los 180 minutos del arbitraje fue un desastre nos perjudicaron nos sentimos perjudicados nos cobraron dos penales en contra no nos cobraron un penal a favor no lo expulsaron a Justiniano que tenía que haberse ido después del penal la primera tarjeta amarilla ante el minuto a Dani Rojas para condicionarlo y expulsarlo después analicen muchachos no se dejen llevar por el resultado el gol de Facundo el gol de Facundo sáquense la camiseta acá sobre todo el periodismo paseño sáquense la camiseta ahí están las declaraciones a esta hora lamentablemente hubo conflictos con el plantel de Oriente Petrolero ahí se retira muy triste la policía tuvo que intervenir a esta hora acá también para que no pase a mayores sin embargo es lamentable que pase esto muchos conflictos quejas que se da a conocer por este compromiso y lamentablemente hay enojados molestos los de Oriente Petrolero ahí está el bus donde se va a retirar todo el plantel muy enojados lamentablemente muy enojados seguimos para acá dan a conocer que hinchas del Bolívar habían estado molestando a lo que son hinchas de Oriente Petrolero haciéndose la burla también provocando tras la victoria muy molestos la verdad Oriente Petrolero dice que va a presentar la denuncia porque no debería ser así es lo que nos dio a conocer también lamentable lo que pasa a esta hora en inmediaciones del estadio Hernando Silva ¡tússsts! ¡Suscríbete! Echaron gas en este momento 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 Echaron gas en este momento